Ayer lloré, lloré, lloré Las lágrimas amargas de mi vida Ayer lloré, lloré, lloré Sentí morir cuando con otro te veía Te di mi amor sin condición Y lo pagaste con traición y con mentiras Jamás pensé que fueras tú La que me hiciera derramar Mis lágrimas de sal no pude hablar Mudo querer Él te besaba, yo no lo podía creer Lágrimas de sal por ti Lloré cuando yo con otro te miré Fueron lágrimas, lágrimas, lágrimas de sal Con ansiedad te daba amor Te daba todo, todo lo que me pedías Y sin saber, tu engaño cruel Entre tus brazos disfrutaba tus mentiras En mí solo hay un gran dolor No te reprocho ni maldigo tu traición Que seas feliz, que tengas paz Y que en tu vida solo digas la verdad Lágrimas, 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 lágrimas de sal Cuando yo con otro te miré Fueron lágrimas, lágrimas, lágrimas de sal Fueron lágrimas, lágrimas, lágrimas de sal